15 personas culminaron el fin de semana el curso de asistente en primeros auxilios impartido por la Cruz Roja Costarricense en Pérez Celedón. En el último día realizar una serie de pruebas para comprobar lo aprendido por varias semanas de preparación teórica y práctica. Para que la comunidad de Pérez Celedón sepa que nosotros en Cruz Roja tenemos una capacitación continua, trabajamos día a día por aprender técnicas, mejorar las que tenemos para brindar un buen servicio a la comunidad, que es lo principalmente que nosotros buscamos, atender de la mejor manera a los pacientes. Y como lo decía muy bien, hoy estamos culminando con un proceso que llevamos cuatro meses aproximadamente de estar en capacitación con unos muchachos que ya habían ganado la primera parte que es el curso de primeros auxilios básicos. Ya ahí se ganaron el derecho de hacer el otro nivel que tenemos en capacitación que es asistente en primeros auxilios. Los que participaron del curso se mostraron muy satisfechos con lo aprendido y más con el aporte que puedan brindar a la comunidad. En efecto, después de cinco meses de sacrificio, esfuerzo, hoy estamos culminando este proceso, ya hemos pasado por bastantes etapas, ha sido muy bonito de verdad y esperamos poder ayudar a la institución y a la comunidad en general, que ese es el propósito. ¿Qué es lo que más le ha gustado del curso? El compañerismo, los instructores muy buenos y como decía el aprendizaje. Necesitamos para hacer un trabajo de calidad, ser los mejores en lo que hacemos y que nos guste hacerlo. Y es que con este curso se abre el chance para que estas personas puedan colaborar con cada una de las emergencias que se atiende a diario en Pérez Saludón por parte de la Benemérita Institución. Cuando se ganan este derecho ya pueden tripular las unidades de Cruz Roja y atender en el servicio prehospitalario. Hoy vamos a estar durante todo el día realizando evaluaciones prácticas, estimulaciones de pacientes, extracción, atención, estabilización y traslado de los mismos para valorar y evaluar todo lo que son las destrezas, donde vamos a combinar lo que es la parte teórica que ya se aprendió durante todos estos meses, combinarla con la parte práctica. Entonces va a ser un día bastante intenso de mucho trabajo y donde vamos a medir todo lo que se ha logrado durante estos cuatro meses que venimos practicando. Los participantes en este curso saben que tienen que continuar aprendiendo, pero este es un gran paso de la mano con la Cruz Roja Costarricense. Bueno, pues el curso ha sido muy rico en todos los aspectos, ¿verdad? Hemos aprendido mucho a trabajar en grupo, a trabajar juntos y sobre todo lo que queremos lograr es poder ayudar a la comunidad, que ese es el propósito del curso. Para lo que queremos hacer, que es servir a la comunidad, es algo muy valioso y tomarles el mejor provecho y el aprendizaje que hemos tenido y que esto es un pesar. Falta mucho para aprender y día a día se aprende más. En la Cruz Roja también vieron con buenos ojos que más personas en la región tengan una capacitación de calidad y que puedan reforzar el trabajo que se hace. Capacitar a todas las personas para brindar un buen servicio, una buena atención a los pacientes en el servicio hospitalario, que es nuestra mayor fortaleza como institución. Obviamente, combinando siempre con nuestros siete principios, lo que es la humanidad ante todo, el trato al paciente y aplicar todos los conocimientos para beneficio de las personas vulnerables, que son en este caso los pacientes que no necesitan. La Cruz Roja a lo largo del año brinda una serie de capacitaciones.